Tras el delicado estado de salud de la primera actriz Silvia Pinal, sus hijos parece que han iniciado el reclamo de la herencia. El año que acaba de terminar ha sido uno de los más difíciles para la estrella del cine de oro mexicano, quien ha visto muy mermada su estado de salud que le ha llevado a la sala de urgencias en más de una ocasión. Hace un par de días se dio a conocer que Silvia Pasquel habría tenido un disgusto con su medio hermano Enrique, esto porque supuestamente el empresario habría traicionado a su madre para cambiar el testamento a su favor. Lo que sí es un hecho es que ahora es la madre de Stephanie Salas quien revela cómo es que será repartido el patrimonio de la estrella, por lo que los fans no se quedaron callados. Uno de los principales inmuebles a disputarse es la lujosa mansión en el Pedregal de San Ángel, misma que está valuada en no menos de 10 millones de pesos y es por la que se disputan sus hijos. De acuerdo con Pasquel, desconoce cómo es que su madre va a dividir su patrimonio, pero sí asegura que lo más seguro es que sea para su hermana la cantante Alejandra Guzmán. El famoso cuadro que le regaló el muralista Diego Rivera a la actriz es otro de los artículos que sus hijos estarían disputando, obra que está avaluada en 60 millones y Silvia Pasquel explicó que les pertenece a ella y a sus hermanos, pero todo esto solo ha producido la molestia de los fans de la estrella, quien aseguran que sus hijos solo están a la espera de que la actriz parta para poder quedarse con todo. Lo que sí es un hecho es que Pasquel asegura que la herencia no va a ser un problema entre ellos, pues su madre ha dejado todo muy bien estudiado por si algo llegará a suceder. Gracias por ver el video.